Se hizo todo un balance de cómo estaban las obras en el Terraplén Garelo, que la verdad que están prácticamente paralizadas, ¿no? Digamos, están haciendo así cosas como para decir, bueno, estamos acá presentes, pero no hay, digamos, una decisión de hacer algo en los tiempos reales. Queremos supervisar las obras del Terraplén como vecinos, y no nos dan respuesta a eso, no quieren que, o no quieren o no pueden, o no, no sé, esa supervisión, ¿no? Vos no te olvides que el Terraplén Garelo se cayó cuatro veces. Son cuatro, no sé qué cantidad de plata de los ciudadanos, de los vecinos, se ha gastado en estos últimos diez años, más o menos, y se cayó cuatro veces, ¿no? Nosotros estamos planteando la necesidad de que la provincia y las municipalidades y las comunas empiecen a trabajar sobre un plan de contingencia. Ese plan de contingencia es extremadamente necesario, y un plan de contingencia, del cual nosotros tenemos experiencia, no se prepara en un ratito. Son meses que lleva, ¿no? No sabemos si el río va a crecer mucho o poco, sabemos que va a crecer, pero sabemos que cuando el agua llega ya no hay más tiempo para preparar nada. Entonces, lo que no queremos es que nos pase, como en las últimas crecientes, que las decisiones eran tomadas autoritariamente desde los ejecutivos municipales o de los ejecutivos provinciales, ¿no es cierto? Con un gasto del recurso público inmenso porque se planteaba la emergencia y ahí no había control en el tipo de gasto. Y a su vez estamos preparando una caravana y marcha hacia Santa Fe en caso de que los gobiernos sigan haciendo oídos sordos. Y bueno, vamos a ir, vamos a ir. Si ellos no nos quieren oír desde el territorio, y el territorio va a tener que ir a que nos oigan en la ciudad, que va a ser, no nos queda más remedio.